Amigos bienvenidos a otro video mas si no estas suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas y que cliques la campanita para las notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido hoy voy a mostrarte pues como reparar lo que es la salida de voltaje de 12 voltios de tu cigarrera para que puedas conectar dashcam cámaras teléfono, etc este aparato pues da mucho problema a veces deja de funcionar y pues queremos repararlo y no sabemos como bueno hoy voy a mostrarte pues esta cosa solo se jala para afuera yo ya lo tengo ya lista solo de solo de jalarlo, extraerlo como pueden ver ahí están los cables y vamos a hacer la prueba de corriente vamos a colocar este en lo que es esta barrita que es el negativo vamos a ver como lo colocamos estoy grabando con una sola mano solamente con el celular este es el negativo y este es el positivo bueno vamos a ver como nos las ingeniamos para poder poner a prueba lo que es el probador de voltaje miren esto es difícil hacerlo con una mano vamos a ver por acá solamente tiene que tocar lo que es este es fácil vamos a ver si lo podemos colocar por acá bueno este ya es el positivo este es el negativo vamos a poner este acá y este acá vamos a ver si nos da lectura ahí está no nos da lectura ahí están los dos los dos cables y pues no nos da lectura no nos da lectura para nada entonces lo que vamos a hacer es revisar lo posible voy a inserir una tenazita una tenaza para poder sacar lo posible bueno hemos estado buscando buscando los fusibles y saben hemos venido a dar con el fusible dañado y no es porque yo estuve viendo un video en youtube que decían que era el 17 o el 18 pero no es el 17 o el 18 es el 29 ya se los voy a saber sacar acá por acá está este es el 29 este de acá este 29 vamos a quitarlo y vean no sé si lo pueden apreciar para que la cámara lo pueda captar bien quiero que lo vean bien vamos acá está chicharrado está reventado entonces lo vamos a reemplazar por uno de 30 aquí tenemos los fusibles hay de 10 y uno de 30 le vamos a poner uno de 30 el de 10 está acá abajo pero es de poco amperaje amperaje o resistencia lo vamos a colocar acá donde va el número 20 y vean el número 20 es este 20 29 ay disculpen que ahorita tenemos un poco de frío el número 29 es plus más B ACC ese es el número de fusible y el de arriba es otro entonces ese es el que tienes que cambiar no es el el 17 o el 18 no esos son otros entonces ahí les queda claro lo que es la tablita de los fusibles que tiene un Honda Civic 2008 entonces ya terminando esto vamos a hacer lo que es la prueba si funciona o no vamos a ver y vean que está funcionando ahí tiene la luz encendida vamos a ver acá ahí está la luz encendida vamos a colocarla ahí acá para que quede ya en su lugar ahí está entonces ahí tenemos la lucecita vamos a apagar la luz del teléfono para que lo puedan ver quitamos lo que es la inición la llave y se apaga vamos a colocarle y ahí ya tenemos voltaje así que así es como se arregla lo que es la salida de voltaje de 12 voltios en la cigarrera recuerden fusible 29 29 Honda Civic 2008 bueno amigos hasta aquí el final del video y espero les haya servido espero hayan aprendido como reparar su salida de 12 voltios de la cigarrera sin más decirles pues me despido no olviden suscribirse al canal y darle click a esta campanita para que reciban notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido así que nos vemos en otro nuevo video